Niñas juntas y después van todos los chiquillos penitentes... ...y llamando que todos los penitentes que quieran venir... ...pues nosotros los recibimos... ...penitentes, cargadoras, cargadores... ...todos los que quieran venirse... ...pues nosotros tenemos nuestras puertas abiertas... ...y lo que te estaba diciendo... ...pues trabajando mucho en esta Semana Santa... ...desde que hemos empezado... ...la Junta Vieja ha trabajado muchísimo... ...y desde que hemos empezado la Junta Nueva... ...pues seguimos trabajando... ...nos reunimos dos veces en semana... ...y ahora desde que ha empezado esta semana... ...llevamos todos los días en la Hermandad... ...cosiendo, muchas cosas, trabajando muchísimas cosas... ...pues yo con mi madre la verdad es que siempre hemos ido... ...detrás de su santo... ...y siempre la hemos llevado el Jueves Santo de Promesa... ...y después el viernes pues salíamos con, tú sabes... ...con mi madre, para arriba, para abajo... ...ella procuraba siempre meternos en algún lado... ...y nosotros ahí íbamos... ...fue muy bonito... ...yo lo que digo que lo mejor de San Roque... ...es nuestra Semana Santa... ...y que hay que vivirla con mucha ilusión... ...con muchas ganas... ...porque es lo... ...yo para mí es lo más bonito... ...la verdad a mí me han llevado... ...a ver otra Semana Santa... ...y yo con perdón de todo el mundo... ...yo como la mía no hay ninguna... ...como la mía no hay ninguna, salva... ...y la verdad... ...cargadores y cargadoras, van a ver... ...los pasos, los dos pasos van mixtos los dos... ...porque habemos cargadoras que... ...tenemos pasión con el Cristo... ...cargadoras que tienen pasión con la Virgen... ...la verdad que es un paso en dos... ...pero tú sabes siempre... ...yo precisamente voy a cargar Cristo... ...ya te digo que cargo bajo el vará de mi hermano... ...que mi hermano por enfermedad no puede salir este año... ...va ahí, pero no puede salir... ...entonces yo iba a cargar a la Virgen... ...pero por él me meto debajo del vará de... ...la experiencia va a ser nueva y bonita... ...porque para estos pasos... ...como bien ha dicho Mercedes... ...siempre ha sido paso de hombre... ...nunca ha habido mujer... ...la mujer siempre ha sido penitente... ...o tú sabes, por debajo siempre... ...ayudando a los hombres... ...y ahora le dan una oportunidad... ...a las mujeres... ...y hay muchas niñas con mucha ilusión... ...muchas ganas... ...y nosotros con mucha ilusión... ...de acoger a toda gente nueva, joven... ...porque cuando nos vayamos los mayores... ...siempre quedan los jóvenes... ...y si no hay jóvenes no hay Semana Santa... ...y siempre hay que conseguir gente joven... ...desde pequeño hacia mayor... ...y se levanta la Semana Santa... ...si no hay niños pequeños... ...en Semana Santa no hay nada en la vida... ...no, es el futuro de la Semana Santa... ...es la gente joven... ...el cargador es lo fundamental... ...para cargar la imagen... ...porque si no hay cargador... ...la imagen no puede salir... ...se queda afuera... ...que eso es la lucha nuestra... ...porque la verdad que... ...que ellos son los más importantes... ...en la Semana Santa... ...no, nosotros... ...nosotros estamos por debajo... ...para sacar los pasos... ...pero ellos... ...están para mi opinión... ...por encima... ...porque son lo que verdaderamente... ...lleva la Semana Santa... ...por el camino del pueblo... ...si no... ...tendría que ser dentro de la iglesia... ...nada más... ...sí porque... ...mi niño, mi niño precisamente... ...yo he sido la que le ha pagado las cuotas... ...hace nada y menos... ...que ellos están trabajando... ...y la verdad que... ...si el primer... ...las primeras veces te dicen... ...ay voy nervioso... ...no sé cómo lo voy a hacer... ...y siempre le dices tú... ...guíate sobre las personas más mayores... ...y llevas el paso con ellos... ...yendo con ilusión... ...entonces se hace bien... ...el principal es llevar la ilusión... ...si llevas la ilusión... ...tú vas debajo del bará... ...y vas con la música... ...escuchando la música... ...en silencio... ...vas pensando que vas llevando a tu Cristo... ...y vas con toda la pasión del mundo... ...y lo llevas bien... ...en que cuesta... ...pero lo llevas bien... ...más tengo promesas... ...y siempre... ...y debajo del bará se hacen más promesas todavía... ...y entonces... Amén. 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 Amén.